Escuchen los ideanos en www.zona3.mx Auto Estéreo continúa su marcha con Sergio Oliveira Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo Los teléfonos en cabina 3122-4200-3122-4266 Twitter, arroba Zona 3 Noticias Página web www.zona3.mx Tu Twitter Alejandro Mi Twitter es arroba Mr. Cons M-R-K-O-N-S Y tu página de Facebook Es Cons K-O-N-S nada más Muy bien, mi Twitter arroba Sergio Oliveira M Mi página de Facebook Sergio Oliveira Autos Alex, estamos hablando de los mexicanos en Le Mans Platícanos un poquito de las categorías y de cómo les ha ido Mira, los mexicanos, evidentemente el mexicano más connotado en Le Mans es Pedro Rodríguez Pedro Rodríguez ganó en un Ford GT40 en el Marco 1 en 1968 con Lucien Bianchi Tres años antes de matarse en Alemania En la categoría 1 En la categoría 1 Le Mans tiene cuatro categorías La primera es LMP1 Que quiere decir Le Mans Prototipo porque se crea, o sea, se pueden crear coches No de producción, por ejemplo, el campeonato mundial de rallies tiene que Los coches tienen que tener una homologación Y tiene que ser un coche, digamos, que parte de un vehículo de serie ¿El Le Mans no? El Le Mans no El Le Mans en las primeras dos categorías Que es LMP1 y LMP2 Son prototipos Puede ser el único coche O sea, puede ser una artesanía Que califica Y luego vienen las dos categorías Que son la GT1 y la GT2 Que sí parten de coches de serie Por ejemplo, ahí, esta categoría siempre ha estado dominada por los Porsches Por los GT2 y los GT3 Entran también prácticamente todos los Ferraris Los Lamborghinis Los Panos Los Marcos No han entrado todavía Paganis Y ese tipo de coches Pero es como para ese tipo de exóticos De venta, de producción Pero son coches evidentemente muy caros Y nada más la única diferencia entre el GT1 y el GT2 Es propiamente la potencia Son coches que parten de los 400 caballos a los 700, 800 caballos En las categorías grandotas Ok Y recientemente ¿Quién fue de los mexicanos? ¿Qué tuvo una victoria ahí, Alejandro? Tuvo una victoria en un Porsche En la categoría En la categoría GT2 Si no me equivoco Un equipo con un mexicano Que lo sigo en Twitter Y se me escapa el nombre Yo ahorita lo estaba buscando Y no lo encontré Es de estos pilotos Que llevan muchos años corriendo En Europa Te prometo buscarte el dato Para que lo postes en Facebook Porque no No tengo el No te preocupes El dato propio en la cabeza Pero si el año pasado El año pasado ganó El año que estuvimos tú y yo en Le Mans Adrián Fernández también No ganó en su categoría Pero se subió al podio En un Aston Martin Eso fue en 2007 Que caray ya va a ser casi 10 años Si imagínate Adrián Fernández que corría con Aston También se subió al podio En si Los mexicanos No les ha ido como quisiéramos Pero si el nombre Pero hay una historia de México ahí El nombre de Pedro Rodríguez Está muy en alto Oye y esa historia de Pedro Rodríguez Es interesantísima también Por la historia detrás ¿No? Por la... Digamos Lo que quería hacer Creo que era Henry Ford Second ¿No? El segundo Exacto Que dijo Voy a ganar la Ferrari Cuéntanos esa historia El tema empezó Henry Ford Second Le tocó una empresa en Bonanza Le tocó toda la época De la posguerra Y Henry Ford Quería Henry Ford Second Quería europeizar Ford O quería Tener cosas Como los Lo que había En el mercado Europeo En Estados Unidos Incluso el Mustang Es una de estas tendencias ¿No? Que era como un Rouser Con todo el estilo Todo el estilo británico Entonces Henry Ford Intentó comprar Ferrari A Henry Ford Lo que le interesaba Era pues tener Todos los diseños Y todo este Bagaje que tenía Ferrari Y el nombre Y las carreras Le importaban realmente poco Y a Ferrari Lo único que le importaba Era las carreras Los coches de calle Eran meramente Era justo al revés Era justo al revés Entonces Se pelearon Henry Ford Henry Ford Second Que seguramente No era un tipo nada fácil Y eso Ferrari Que debe haber sido otro Henry quería comprar Ferrari Henry quería comprar Ferrari Y Ferrari necesitaba venderla Porque Ferrari Era un hombre de negocios Pero pues no No tenía la chequera Que tenía Henry Ford Claro Entonces bueno Debe de haber sido Una guerra de egos Que al final Acabó ganando Ferrari Porque en su Ferrari Corrió a Ford Y a todo su equipo De contadores De la planta de Ferrari Y les dijo Señores no les venden Ahí está la puerta Y váyanse La ganó en ese aspecto Exacto Este desaire Pues lo tomó Lo tomó Henry Ford Second Pues como una ofensa Personal casi Personal terrible Y dijo Ahora le voy a ganar A Ferrari en su territorio Estamos hablando Que eso pasó En 1963 Le metió mucho dinero Pero que le costó Tres años Ganarle a Henry Ford O sea En esos años Que estaba Henry Ford En la pista Y que le ganaba Ferrari con un coche Incluso Mucho menos poderoso Henry Ford Se asoció Buscó a varias Empresas inglesas Se asoció Con una empresa Que se llama Lola Y que ya había desarrollado Lo que hoy se conoce Como el Ford GT40 Que es un coche Además muy muy bonito Lanzó una reedición De ese coche Cuando cumplió 100 años Se llamaba Solo GT Y se llamaba GT40 Porque medía 40 pulgadas De piso a techo Y entonces Hasta 1966 Logra ganarle Ford A Ferrari Ferrari tenía un coche Que también era hermoso Que era el Ferrari P3 Un prototipo Muy muy bonito De líneas muy interesantes Hecho por Pininfarina Y carrozado Si no me equivoco Por Aurelio Si no me equivoco Con motores V2 Chiquitos Pero eran motores De 3.5 litros Los Ford Tenían motores V8 De 8 litros De 7 litros O sea Era una locura Algo muy parecido A lo que tenía El Shelby De la generación anterior Algo parecido Tenía el Ford GT40 En posición central Y le costó mucho trabajo A Henry Ford El ganarle a Ferrari Y también Pero lo logró Lo logró a base De talento De golpe de chacera Y de golpe de chacera Y con golpe de chacera De hecho hay una anécdota Muy interesante Si no me equivoco Creo que fue en el año 67 Donde vienen manejando A Dan Gornay Y a J.Foyt Donde por órdenes de equipo El equipo le dice A los 3 pilotos Que tenían que O sea El que venía en la delantera Tenía que esperarse un poco Y los que venían En segundo y tercer lugar Tenían que acelerar Para que en la foto Salían los 3 coches Pasando al podio Pero resulta que Le Mans No la gana el que la gana Sino que la gana El que recorre más distancia Ya Entonces la ganó El que no quería Que ganara Ganó un Ford Pero no el que No el que entró En primer lugar No sé si me expliques Sí, sí, sí Pero Le Mans Mide todas estas cosas Mide rendimiento De combustible Mide distancia Y mide también Quien entra en primer Por razones lógicas Casi siempre El que entra primero Es el que más distancia recorrió Pero si haces Es que el de hasta adelante Le suelte Y que el de atrás Le acelere Pues ya recorrió más distancia